¡Suscríbete al canal! ¡Abrirla! ¡No, no, no! ¡Ya ve Lesslie! No se pase, no veía nada. No te pases, ¿qué pasó? No te pases, Ana Karen. ¡No te pases! Oye, no te pases, Ana Karen. No te pases. Usted lo hace, yo no lo hace. Ay no, no te pases, Karen está super padre esa idea, ¿no? Ay no, la echó la piedra. Ay no te pases. Ay no, no te pases. No, no es cierto. No te pases, Lesslie. No mordí a ti. No, no te pases, ¿qué es lo mío, Lesslie? No te pases, Lesslie. Te voy a sentir. Ay, te pasaste, Ana Karen. No se pase que hicieron todo esto. Polinesios, no se pasen, o sea, cuando llegué me dice el director. Se cayó. No se pasa, nunca había sentido lo que es que se entró. No, no te pases. Me pudo haber dado un infarto. No, no te pases. No te pases. Ay no te pases. Sí, sí, sí. Oye, nos podemos morir. Es en serio, no te pases, no te puedo creer. No te pases. No, sí. Es el 1, polinesios. ¡Ay no te pases, Karen! Ay, cállate, no. No, no te pases, Lesslie. Pero vamos a vengar. No te pases, Ana Karen. Muy desconfiada. No, no te pases, este es un buen de azúcar. Sí, mamá. No te pases, Karen. No te pases, Karen. Ya no me voy a mover las manos. ¡Ah, Karen no! ¡Ay no te pases, Ana Karen! Yo pensé que sí te había mordido un cocodrilo. ¡Adiós! K-A-B-I-B-I-B-I-B-I